Hola amigos hoy les traigo el vídeo que me han estado pidiendo les traigo el datapack de Minecraft pero cada vez que rompo un bloque me sale un modo aleatorio. Este datapack fue creado por Bonnie y en la descripción le voy a dejar la url para que visiten su canal. Este addon consiste en que cuando rompamos un bloque el juego va a salir un modo aleatorio ya sean pasivos o sean agresivos como por ejemplo si rompemos este bloque nos va a salir una araña como vieron si funciona a la perfección. Las probabilidades de que te salgan mods amistosos son de un 40% y que sean agresivos son de un 60%. El creador que es Bordy lo creó de esa forma este addon a mi parecer lo hizo con una expectativa a los gameplays. Pues si amigos si ustedes hacen gameplays les caería genial. Y ahora si nos vamos al tutorial de instalación de este datapack. Primeramente para que este datapack les funcione correctamente tienen que descargarse RAR desde la tienda Google Play Store. RAR es una aplicación para descomprimir archivos. Y tiene casi 10 millones de descargas además sea una de las mejores aplicaciones en descomprimir archivos entonces sin más decir instalenla ya. Después lo que van a hacer es irse a la descripción de este vídeo y hacer clic en la url lo cual los llevará directamente a mediafire sin ningún acortador para que puedan descargar este datapack. Entonces cuando estén dentro descargaba este datapack. Después que ya lo hayan descargado nos vamos a la aplicación de RAR. Cuando ya estén dentro de la aplicación de RAR nos vamos a la carpeta de Doleans porque esa es la carpeta donde comúnmente se guardan todas sus descargas. Después que estén en la carpeta Doleans tenemos que ubicar la carpeta que dice Broker de Oxvibony. Luego que la hayan ubicado la marcamos como en la casilla luego lo marcará como un chat. Después a Reuba como se muestra en pantalla haremos clic. Después los llevará a este panel luego solo le damos a aceptar. Después que hayan hecho eso nos saldremos de más aplicación RAR y nos iremos a nuestro administrador de archivos. Una vez que estemos dentro de nuestro administrador de archivos nos vamos a la carpeta Doleans y después buscamos la carpeta ya descomprimida con el nombre de RANDOSIMERBLOCKER. Después que ya me la hayan encontrado la mantenemos presionado y después se les desplegarán estas opciones nosotros tenemos que darle a mover. Después buscaremos la carpeta donde dice games después a con.mojan luego que estén en con.mojan iremos a la carpeta que dice beharior packs y ahí pegamos esa carpeta. Después que ya te han hecho eso ya tendrán completamente instalado este datapack y para comprobarme voy a Minecraft y voy a crear un nuevo mundo. Para crear un nuevo mundo tenemos que irnos a donde dice packs de comportamientos y luego le damos a mis packs después le damos un clic donde dice RANDOSIMERBLOCKERBLOCKERBLOCKERBLOCKERBLOCKERS pues le damos a activar luego solo le damos a crear y esperamos. Y listo ya regenerados en el mundo pero como les dije si rompemos un blog que va a salir un modo aleatorio como vieron si funciona correctamente. Los invito a que pasen por mi canal porque hay más vídeos también les quiero decir que este datapack funciona para las versiones de la 1.14 hasta la 1.16.4 y hasta adelante así si es que tienen esas versiones este datapack les funcionará a la perfección. También les digo que se suscriban a mi canal a para así seguir subiendo más vídeos a lo canal. Por otro lado los invito a que vean los vídeos que están saliendo en pantalla. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!